como están amigos de vídeos bolivia a continuación les presentamos la siguiente noticia surgen más escándalos alrededor del nuevo gobernador del departamento de la paz santos quiste esta vez hay haya anuncia que tendrá un ampliado para analizar la traición y el nepotismo de santos quiste el vocero de la agrupación hay haya jesús chura informó que el próximo fin de semana su sector organizará un ampliado para analizar las medidas que se tomarán ante la traición y el nepotismo por parte del gobernador santos quiste tras sus declaraciones de que rompió su pacto con el mencionado partido vamos a hacer un análisis vamos a determinar sobre la traición del hermano santos quiste indicó chura y resaltó que también se dialogará sobre la denuncia sobre el presunto nepotismo que fue emitido contra santos quiste debido a que su esposa sería asambleísta electa escuchemos estas declaraciones de jayaya que también anuncian que si santos quiste no se retracta finalmente podrían organizar un revocatorio contra el gobernador del departamento de la paz escuchemos y luego continuamos un comunicado ante las organizaciones sociales municipios provincias que jayaya de forma orgánica ha determinado convocar un ampliado nacional para determinar sobre la situación del hermano santos este ampliado va a determinar cuatro puntos uno vamos a hacer un análisis y vamos a determinar sobre la traición del señor o el hermano santos quiste 2 vamos a realizar un análisis sobre la determinación sobre el nepotismo que existe en la gobernación referencia a su esposa del hermano santos quiste 3 vamos a pedirle y vamos a analizar en este ampliado que se despete el convenio firmado institucionalmente por la agrupación jayaya con el hermano santos 4 vamos a determinar en este ampliado sobre manifestaciones falsas del señor santos en contra de nuestro líder departamental y nacional el doctor leopoldo chui esta determinación va a ser de forma orgánica en la cual va a determinar qué acciones de hecho vamos a vamos a tomar en contra de estas actitudes y responsables del hermano santos se ha visto que ha hecho declaraciones desesperadas y mediando la dignidad de nuestro hermano doctor leopoldo chui ha ido incumpliendo convenios en la cual se ha firmado con una estructura departamental que significa que constituye varios bloques en los municipios en la ciudad del alto y en la ciudad de la paz lamentamos la actitud y responsable inmadurez del hermano santos quiste al haber yoto un convenio como si fuera de la noche a la mañana este trabajo que es hecho con varios bloques en qué consiste este convenio que han firmado el convenio y es el hecho conocer el hermano doctor chui lo hecho conocer cuáles son los parámetros de este convenio el convenio evidentemente en el tema administrativo de ser gestión departamental el hermano santos tiene todo el derecho de poder constituir su propia agrupación ciudadana pero tiene que respetar como un hombre político como un hombre ser y maduro el convenio que se tiene firmado con la agrupación jayaya en este sentido es la molestia de todos los municipios y bloques que han estado detrás de él no han trabajado por el hermano santos han trabajado por la agrupación jayaya entonces tiene que responder a estos bloques y a estas a estos compromisos y convenios que se ha hecho con la agrupación jayaya el hermano santos el tema administrativo como lo hace cualquier agrupación es el tema administrativo de carácter institucional en dentro de la gobernación el hermano santos en algún momento de forma pública también ha pedido que se respete el convenio cuando alguna vez se ha buscado el candidato perfecto para que le sustituya el hermano felipe quispe y el hermano santos ha pedido respeto al convenio y nosotros como jayaya institucionalmente hemos respetado ese convenio y que él busca pretextos de romper un convenio al al querer buscar motivos quizá son es que no tienen justificación del pueblo paseño alteño y las 20 preguncias no lo van a perdonar qué acciones podrían asumir por favor usted indica de que van a analizar qué acciones asumirían ustedes nosotros somos una agrupación de la paz de la corte concertación de la unidad al hermano santos se le ha dicho de forma diplomática que lleguemos a conversar a dióloga a dialogar para resolver estos temas internos que se tienen son internos de persona institución orgánicamente en jayaya él no puede estar haciendo declaraciones al calor del momento cuanto es cuando eso genera desconfianza en toda la población como servidor público y como gobernador debería dar el ejemplo de que estos temas se solucionan internamente y no estar haciendo su vez hincha como lo ha hecho el hermano santos los hermanos santos le pedimos una vez más que reflexione y que se siente a dialogar y respetar el convenio que se ha firmado de lo contrario lo contrario se tiene un ampliado un congreso el día sábado entre el día domingo con todos los bloques organizaciones sociales provinciales para determinar acciones de hecho quienes van a hacer respetar orgánicamente son las bases en ese sentido les reitero al hermano santos que se capacite que piense porque si hubiera estado vivo el hermano felipe quispe el hermano felipe quispe hubiera respetado hubiera respetado este convenio como un hombre de palabra y de seriedad en ese sentido le pedimos al hermano santos la asamblea legislativa departamental es autónomo ellos van a determinar si corresponde una suspensión en cuanto al hermano santos en el caso del nepotismo con y su esposa no pueden estar en la gobernación marido y mujer quien le va a fiscalizar al hermano santos quispe es la asamblea de legislativa departamental y quien constituye uno de los miembros de su esposa evidentemente hemos escuchado pronunciamientos de la oposición que van a solicitar lo cierto de que uno de los dos puedas denunciar pero legalmente el hermano santos santos quispe pues se puede ir a una revocatoria sin embargo aquí ética y moralmente no se puede permitir que trabaje la familia o esposos dentro de una institución pública del departamento porque observaron eso antes ustedes han presentado las cosas antes a ver se ha de se ha dado autonomía a todos los candidatos a que elijan sus asambleístas a que elijan sus concejales en el municipio del alto de la paz y las 20 provincias nosotros les hemos dado esa autodeterminación de decisión interna nosotros no conocemos a sus a sus a sus candidatos internamente porque cada provincia cada municipio de forma orgánica en ampliados deciden quién van a ir como candidatos y nosotros como organización jayaya les hemos dado toda la confianza y la responsabilidad pero lamentablemente nos estamos informando de que ha habido actos de construcción en cuanto a elegir concejales en municipios en el mismo municipio de la paz eso en su momento de forma documental los vamos a hacer conocer el hermano santos en algún momento de forma pública también ha pedido que se expete el convenio cuando alguna vez se ha buscado el candidato perfecto para que le sustituya el hermano felipe xp y el hermano santos ha ha pedido respeto al convenio y nosotros como jayaya institucionalmente hemos respetado ese convenio y que él busca pretextos de romper un convenio al al querer buscar motivos y sazones que no tienen justificación el pueblo paseño alteño y las 20 preguncias no lo van a perdonar qué acciones asumirían ustedes nosotros somos una agrupación de la paz de la corte concertación de la unidad al hermano santos se le ha dicho de forma diplomática que lleguemos a conversar a dióloga a dialogar para resolver estos temas internos que se tiene son internos de persona institución orgánicamente en jayaya él no puede estar haciendo declaraciones al calor del momento cuanto cuando eso genera desconfianza en toda la población como servidor público y como gobernador debería dar el ejemplo de que estos temas se solucionan internamente y no estar haciendo su vez hinche como lo ha hecho el hermano santos la hermano santos le pedimos una vez más que se flexione y que se siente a dialogar y respetar el convenio que se ha firmado de lo contrario lo contrario se tiene un ampliado un congreso el día sábado entre el día domingo con todos los bloques organizaciones sociales provinciales para determinar acciones de hechos quienes van a hacer respetar orgánicamente son las bases en ese sentido les reitero al hermano santos que se capacite que piense porque si hubiera estado vivo el hermano felipe quispe el hermano felipe quispe hubiera respetado hubiera respetado este convenio como un hombre de palabra y de seriedad en ese sentido le pedimos al hermano santos que se capacite que se pueden tomar pero bueno ahí las declaraciones es el pronunciamiento de la legislativa departamental es autónomo ellos van a determinar si corresponde una suspensión en cuanto al hermano santos en el caso de nepotismo y su esposa no pueden estar en la gobernación marido y mujer que le va a fiscalizar al hermano santos quispe es la asamblea de legislativa departamental y quien constituye uno de los miembros de su esposa evidentemente hemos escuchado pronunciamientos de la oposición que van a solicitar no es cierto de que uno de los dos puedas denunciar pero legalmente el hermano santos quispe pues se puede una revocatoria sin embargo aquí ética y moralmente no se puede permitir que trabaje la familia o esposos dentro de una institución pública del departamento porque no observaron esas fueron las palabras de los representantes de hallaya quienes explicaron que su sector exigirá al gobernador que respete el pacto que ha firmado con la agrupación hallaya la paz respecto al ámbito administrativo de su gestión y advirtió que si santos quispe no cumple con lo firmado su partido podría iniciar un proceso revocatorio contra el gobernador mediante la asamblea departamental hallaya la paz anuncia que en un ampliado analizarán las acciones que asumirán ante la traición de santos quispe el gobernador de la paz dio por finalizada la alianza con el frente político hallaya la paz existe la posibilidad de promover una revocatoria de mandato contra el hijo de felipe quispel maicu la agrupación política hallaya la paz realizará un ampliado este fin de semana para analizar las acciones que asumirán ante la traición del nuevo gobernador del departamento de la paz santos quiste que llegó al poder bajo esa sigla pero una vez que fue posesionado oficialmente dio por finalizada la alianza y cortó cualquier trato con hallaya el vocero de este frente de hallaya la paz jesús chura anunció el encuentro donde se conminará a la autoridad departamental a cumplir con el acuerdo que existe caso contrario se asumirán medidas de hecho vamos a hacer un análisis y vamos a determinar sobre la traición del hermano santos quiste dijo el representante chura abriendo la posibilidad de promover una revocatoria de mandato en contra del hijo de felipe quiste el maicu además en este encuentro también se discutirá la denuncia de nepotismo que existe contra el gobernador paseño debido a que su esposa es asambleísta departamental electa y existen pedidos de renuncia desde el día que tengo la credencial ya nos hemos separado nada que ver el chui hasta ahí hemos culminado yo soy gobernador se le ha dado sus asambleístas él está como asambleísta yo he cumplido y él todavía no ha cumplido con mi persona ha cambiado candidatos a dedo y no voy a tolerar dijo santos quispe al dar por finalizado el acuerdo además de no querer hablar al respecto de la situación de su esposa quien sería ana maría salgado tapia no se sabe cuál es la real situación de la esposa de santos quispe pero hay varias denuncias de nepotismo y cuando santos quispe es cuestionado al respecto de la situación de su esposa santos quispe se molesta y no quiere responder a este tipo de cuestionamientos incluso hay voces en redes sociales que dicen que apenas tiene dos o tres días en el cargo y el señor santos quispe ya actúa con bastante soberbia qué opinan ustedes no olviden dejarnos sus comentarios al respecto cuáles serán los acuerdos a los que llegó santos quispe con jaya y a la paz seguramente están involucradas las designaciones de las secretarías de la gobernación que finalmente santos quispe terminó resolviendo por su cuenta y sin coordinar con jaya y a la paz la agrupación política que le dio la posibilidad de postular a la gobernación el reemplazo de felipe quispe el maicu qué opinan ustedes no olviden dejarnos sus percepciones al respecto al respecto al parecer la pelea por los cargos y las designaciones ya inició a tan solo tres días de asumir el cargo santos quispe rompió con la agrupación que le dio la posibilidad de postular a la gobernación y surgen las denuncias de nepotismo y ambición de poder por parte de santos quispe no olviden dejarnos sus percepciones al respecto de este escándalo que amenaza con organizar una revocatoria de mandato contra santos quispe